El día de hoy tenemos la sesión de cierre del seminario abierto de bibliotecas escolares que es un espacio que hemos venido construyendo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología conjunto con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y en el cual hemos venido trabajando diversas temáticas en relación con la biblioteca escolar. Digamos que este espacio surge a partir del mes de abril y esta sería la sesión de cierre en noviembre y ahorita cerrando esta sesión les vamos a compartir la programación que ya tenemos propuesta para el 2016 y con el seminario abierto de bibliotecas escolares. Esperamos que quienes están acá sentadas, también quienes están allí nos puedan acompañar también el próximo año en esta propuesta que es más un espacio de discusión para que sigamos pensando el tema de la biblioteca escolar. Hoy entonces nos acompaña Marta Cecilia Ramírez, es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, máster en Patrimonio Histórico y Natural de la Universidad de Huelva, España, aspirante al doctorado en Patrimonio Histórico y Cultural de esta misma universidad. Marta Cecilia fue coordinadora del Plan de Lectura de Bibliotecas Escolares de la Secretaría de Educación de Medellín en el periodo 2013-2014. Y hace parte de la AVI, que la Asociación de Bibliotecarios Escolares que ya habíamos escuchado en este espacio, que Dubán también nos había contado de su existencia y de la conformación que habían venido realizando. Bueno, nos acompaña Marisol Estrada Londoño, es bibliotecóloga egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, se desempeña como coordinadora de biblioteca en el Colegio Compañía de María La Enseñanza desde el año 1999 y ha participado en la Junta de ASEIBI. Asimismo, en el guíe, en representación de EPM, Bibliotecas Especializadas, y ha sido presidenta de GRUVE en el periodo 2004-2006 y ahora en el 2015. Y nos acompaña Laura, entonces bueno, voy a recapitular, acá tenemos entonces a Marta que nos acompaña desde una agremiación que sabe, a Marisol que nos acompaña desde GRUVE y Laura nos acompaña en representación de la Gobernación de Antioquia. Es filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia y politóloga de la Universidad Nacional, candidata a magíster en lingüística aplicada de la Universidad Iberoamericana de México, profesional de la Red de Lenguaje en la formación de bibliotecarios escolares con énfasis en el uso y apropiación de la colección semilla del Ministerio de Educación Nacional. Además, Laura es promotora de lectura de la Caja de Compensación con FENALCO y docente de la Universidad de Antioquia. Bueno, les agradecemos su presencia acá y vamos a conversar un ratito, tenemos más o menos una hora para conversar un poco, esta sesión de cierre, la programación que habíamos planteado para todo el 2015, habíamos pensado que esta sesión de cierre iba a tener la misma matemática que tuvo la sesión inaugural del seminario, que era qué pasa con las bibliotecas escolares, ¿cierto? Pero digamos que en esa sesión inaugural nosotros solamente nos preguntamos, que digamos en ese estudio invitado de UBAN, qué pasa con las bibliotecas escolares en Medellín, pero hoy no nos queremos preguntar sólo qué pasa con las bibliotecas escolares en Medellín, sino también qué pasa con las bibliotecas escolares en el departamento, por eso tenemos representación de diversas agremiaciones. Entonces, digamos que la invitación es a que con la ayuda y las preguntas que nosotros le hemos planteado a nuestras invitadas, podamos conversar un poco sobre ese panorama de las bibliotecas escolares a nivel municipal, departamental y hasta nacional, a partir de dos preguntas básicas, y es, ¿cuál es el balance en materia de bibliotecas escolares en Medellín y Antioquia? Para empezar, ¿sí? Hay mucho que decir al respecto, entonces también si ustedes quieren intervenir, hacer una pregunta, hacer algún aporte, saben que lo hemos realizado así siempre y podemos ir conversando, pues porque no es, digamos, un monólogo, sino un diálogo, y aquí no se están tan atrasitos, los invitamos a que vengan adelante para que también puedan tomar el micrófono, hablar y nos estemos más congregados. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Nosotros ya habíamos tenido una conversación inicial, como les decía, sobre este mismo tema, en el seminario abierto de bibliotecas escolares, hemos tratado muchas temáticas y nos hemos dado cuenta, como ya lo sabíamos, lo que pasa en las bibliotecas escolares, que realmente la situación no es disímil a nivel municipal, ni departamental, ni nacional. Hay muchas semejanzas, hay muchos vacíos, pero también hay muchas fortalezas y actores que están tratando de potencializarlo, que también es importante resaltar. No solamente lo que nos hace falta, ¿cierto?, sino también lo que estamos proponiendo e intentando hacer. Entonces, buenas tardes. A ver, la Asociación de Bibliotecarios Escolares surgió a raíz del trabajo que llevamos a cabo varios bibliotecólogos dentro de las bibliotecas escolares públicas de la ciudad de Medellín. En el 2013 se generó una inquietud desde la Secretaría de Educación, donde se hizo una especie de inventario y caracterización de las bibliotecas escolares de las instituciones educativas públicas. Y a raíz de eso se hizo un plan, un proyecto que abarcaba trabajar profundamente con las bibliotecas escolares. Había platica, había interés, había ganas, y ese año y medio que se trabajó, se trabajó muy bien. Se generó la red de bibliotecas escolares con el mismo sistema Janium que trabaja con las bibliotecas públicas para poder conversar el mismo idioma en lo referente al catálogo. y trabajamos no solamente con el Ministerio de Educación en la colección Semillas, sino se trabajó con los docentes en proyectos de planes de lectura. Y obviamente, y lo fundamental fue tratar de capacitar al bibliotecario escolar en su labor. Encontramos miles y miles de dificultades, pero en el fondo ha sido positivo lo que se hizo porque volvió a impulsar, volvió a abrir el debate, volvió a abrir las expectativas de la biblioteca escolar, que estaba como dormida, como, cierto, la bella durmiente, era una princesa dormida. Necesitamos que se levante, se despierte bellamente adornada, pero necesitamos un trabajo muy profundo. ¿Qué ha hecho AVE? AVE, a raíz de esto, empezamos a mirar que desde afuera, desde la parte profesional del bibliotecólogo, podríamos asesorar, apoyar y llevar a cabo proyectos de mejoramiento en la biblioteca escolar. Con la experiencia que se tuvo en la Secretaría de Educación, queremos transformar ciertas bibliotecas escolares o algunas bibliotecas que se puedan, en municipios diferentes a Medellín, en municipios del área metropolitana. Estuvimos hablando ahora con uno de los asociados que está en Santa Marta sobre una serie de proyectos que hay en Santa Marta para la biblioteca escolar. Entonces, eso es AVE. AVE es un grupo de bibliotecólogos, todos profesionales, todos graduados, la mayoría de aquí de la escuela, y interesados y enamorados de la biblioteca escolar en todos sus aspectos, en todas sus profundidades. ¿Por qué? Porque la biblioteca escolar necesita eso. Estamos en pañales, seamos reales. La biblioteca escolar es un edificio de madera quebrable, pues es como si lo hubiéramos hecho en balso. Y yo sé que hay muchas instituciones en el país, empezando por la escuela, empezando por la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura y muchísimas otras grandes organizaciones sin ánimo de lucro de proyectos de lectura que quieren trabajar con la biblioteca escolar. Pero yo no puedo trabajar con algo que no tiene cómo recibirme. ¿Cómo va a recibir un proyecto lector inmenso que nos traiga taller de letras o que nos traiga, no sé, el Ministerio de Cultura? Si no tenemos libros, si el bibliotecario no está capacitado, si la institución educativa no es consciente de que la biblioteca existe y que es algo fundamental para la institución, si el docente, sin ánimo de tirarle el agua sucia a nadie, seamos muy sinceros, el docente no es consciente de que la biblioteca escolar es una de sus herramientas principales para su tarea y que el bibliotecólogo que trabaja en ella hace los esfuerzos supremos, pero también existe ese mando superior que nos dice el bibliotecólogo, aparte de trabajar en la biblioteca, tiene que matricular, tiene que hacer un montón de oficios más fuera de contexto. Entonces, AVE lo que está buscando es eso, concientizar, capacitar, ayudar, mostrarle al municipio al que estamos llegando que podemos trabajar la biblioteca escolar al 100% y dejarla funcionando al 100%. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo me puse a pensar que uno tiene dos opciones de mirarla, el vaso vacío o el vaso lleno. El vaso lleno es la perspectiva de, se está intentando hacer muchas cosas que no se hacían antes y sobre todo empiezan a tener un poquito más de visibilización en las instituciones y en las personas, de pronto muy jalonada por lo que se está haciendo y sí tiene mucha visibilidad, que son las bibliotecas públicas. Además, porque se nota mayor inversión y lo hablo desde lo privado y desde lo público, porque aún en los colegios privados uno ve que cada vez también le están dando más importancia. Sin embargo, también uno la puede ver desde el lado del vaso vacío y es que hay unas falencias de la base, como tú lo decías, muy grandes. Primero, una legislación muy débil frente a las bibliotecas escolares, que como decimos en Buen Paisa, las poquitas que hay no las pasamos por la galleta. Segundo, una preparación de las personas en cuanto a la prestación del servicio, muy débil. Y no hablemos que tenga o no que haber bibliotecólogos, que eso es otro asunto. Es la preparación de la persona que esté allí, sea docente, sea bibliotecario, sea lo que sea, tiene unos vacíos muy grandes y yo pienso que es falta de tener una visión integral de lo que es una biblioteca. Entonces, o hay una visión muy técnica o hay una visión muy de solamente promoción de lectura. No estoy descalificando, soy fanática de la promoción de lectura, la adoro, pero no es lo único de una biblioteca. Porque el otro elemento delicado es la falta de relación biblioteca-escolar con el ente al cual sirve. No todas las bibliotecas, y en especial las escolares, pienso yo, las podemos definir en una sola definición. Toda biblioteca escolar es muy propia de la institución a la cual sirve. Porque toda institución educativa también es muy propia. Desde sus metodologías de estudio, desde su, digamos, hasta calendario, afectan muchas cosas. Entonces, hay que definir la biblioteca escolar teniendo en cuenta eso, que su definición puede ser muy variable según la institución a que sirva. Desde lo formativo, ya profesional también, veo yo un vacío y es que las personas que en algún momento tomamos la opción de estudiar, y no quiero hablar siempre del bibliotecólogo como tal, sino estudiar una actividad que tenga que ver con el manejo de la información, la última opción que pensamos es la de la biblioteca escolar. Todo el mundo piensa en otro tipo de biblioteca. Entonces, vemos el trabajo de la biblioteca escolar como un trabajo transitorio, y no como un trabajo definitivo en el que tenemos que hacer procesos a largo plazo, con aliento, con ánimo y con creatividad. Pero aún más, me parece más delicado en la biblioteca escolar la falta de certeza y seguridad de quienes hacen los procesos o quienes hacemos los procesos, yo estoy ahí, para imponernos. Imponernos no es pelear, imponernos no es agarrarnos con nadie, imponernos es demostrar con el trabajo, con acciones, con buena planeación, con proyección, qué beneficios tiene la biblioteca escolar al interior de la institución que sirve. Si eso lo logramos hacer, hay un cambio de base profundo. Pero eso suena muy lindo. ¿Qué pasa? Que para que eso se cumpla, tenemos que trabajar en equipo, y en equipo las bibliotecas escolares privadas, las bibliotecas escolares públicas, aunque parezca una utopía, pienso que es muy viable, tenemos que ir por el mismo camino, defender los mismos intereses de servicio, de relación con las instituciones y con los entes superiores, para que realmente los esfuerzos que se hagan no sean, como planteas tú ahorita, que trabajamos un año y medio, hay muy buena intención, pero tambaleamos cuando viene una nueva administración, cuando cambian de rector, cuando cambian, nosotros tenemos que llegar a ser capaces de ser tan sólidos, que el que venga no lo pueda tumbar. Esa es la clave para mí, y por eso yo digo que tenemos que ser, tener el lado positivo y el lado negativo, pero balancear las cosas para sacar adelante la biblioteca escolar. Bueno, en Antioquia, la Secretaría de Educación ha realizado como varias cosas, y teniendo en cuenta como lo que ellas dos han dicho, lo primero fue contratar personal en las instituciones educativas, que se encargará netamente, o que sus funciones fueran netamente, de bibliotecarios escolares, entonces en ese sentido lo que estaba diciendo ella es empezar de cero, pero es empezar de cero con un personal que no son bibliotecólogos, en los pueblos en Antioquia la mayoría de gente, pues los profesionales, los pueblos la gente emigra a las ciudades a estudiar, y muy pocos se devuelven, entonces la mayoría son bachilleres, o son técnicos, o tecnólogos. Por otro lado, desde la Secretaría de Educación, existe la red de lenguaje, y la red de lenguaje es como la que más ha fortalecido las bibliotecas escolares, porque acogió a los bibliotecarios escolares como a los docentes de español, entonces la red tiene como varias estrategias, una estrategia de formación subregional, en la que se hacen encuentros subregionales cada seis meses, y hay temáticas específicas también para fortalecer a los bibliotecarios escolares, entonces se han hecho formaciones en el uso de la colección semilla, porque, ah bueno, pero ahorita voy allá, también se ha hecho también formación en la concepción de proyectos institucionales de lectura, escritura y oralidad, y también por petición de ellos, de promoción de lectura, pero con énfasis en la comprensión lectora, que es como una de las falencias más importantes, de las falencias que más se ve como en las instituciones educativas, en el tema de lectura y escritura. Aparte, la Secretaría de Educación, porque es otro de los problemas de las bibliotecas escolares, y que ya lo habían dicho ustedes, es el material, no una biblioteca escolar, obviamente no sólo necesita esa persona capacitada, o con las habilidades, porque también muchas veces es una cuestión de habilidades, sino que también necesita el material, entonces la Secretaría compró como la colección semilla para 3.750 instituciones, somos el único departamento de Colombia que tiene el 90% de sus instituciones con material de calidad para que se puedan realizar actividades de biblioteca escolar, por lo menos con esos 270 títulos que no sé si el público, todos conocen la colección semilla. Entonces, esos han sido como la, como básicamente lo que se ha hecho desde la Secretaría de Educación, en cabeza de la red de lenguaje. Yo quiero aclarar una cosa, en Medellín, Medellín es una de las ciudades con Bogotá que compraron para todas las instituciones educativas, rurales y urbanas, seccionales, escolares, pues sí, escuelas, y instituciones, la colección semilla. Como la inversión fue grande, hay instituciones que tienen hasta 5 colecciones semilla, como el INEM, por ejemplo, ¿cierto? Y hasta 3, sí, porque invirtieron un montón de plata y eso dio como resultado un montón de colecciones semilla que se repartieron según la cantidad de alumnos y bueno. ¿Qué pasa con la colección semilla? Que yo creo que sucede mucho también en el departamento. Está muy guardadita en algunas instituciones porque como se le carga el inventario al rector, el rector no se responsabiliza de que se pierda un libro porque se lo cobran, entonces la colección no se mueve. A mí me duele y eso es lo que yo pienso, es el plan, todos los planes que hizo el Ministerio de Educación desde el 2013, colección semilla, ¿cómo es que se llama el otro programa? ¿Cómo? Inclusiva. Sí, no, y el otro que era escuela nueva con los, vamos a aprender, el PTA, todo eso, era para impulsar el uso de la biblioteca escolar, impulsar la colección semilla, impulsar los procesos de lectoescritura y oralidad en las instituciones educativas, impulsar que el bibliotecario, el docente y la institución se apropiaran de la biblioteca escolar y se apropiaran de lo que es la biblioteca escolar. Lo que me duele o lo que nos duele a todos los que hemos trabajado en biblioteca es que, como decías tú, se cambió la ministra y se cambió el plan, se acabó y la colección semilla que es una belleza de colección y el que no la conozca, bienvenido es a una biblioteca escolar para que la conozca, es una preciosura. Está estática, ¿qué nos pasó con las vitrinas pedagógicas? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos, yo concluyo aquí de la primera pregunta, falta una política pública que nos apoye, como apoyó a la biblioteca pública en todos sus procesos, como hizo visible la biblioteca pública, le falta la escolar, pero lo peor es que nunca y en una sola institución que yo conocí tiene en el PEI, en su proyecto educativo institucional, incluida la biblioteca, una sola institución. Entonces, mientras no estemos en las políticas de la institución, la biblioteca no vive. Bueno, dentro de la estrategia de formación de la red de lenguaje, también hay unos seminarios municipales que se realizan en los parques educativos. En esos seminarios, también, como nos dimos cuenta que las personas que se encargan de las bibliotecas escolares no tienen como esa profesión, entonces, les enseñamos, les explicamos como todo lo que es la biblioteca escolar, cómo se maneja, cómo se conforma, qué tipos de actividades pueden realizar, la catalogación, todo esto. Entonces, nosotros, por lo menos desde la red de lenguaje, siempre estamos hablando del uso y apropiación de la colección semilla y estamos articulados con las otras redes que pertenecen pues como a la subsecretaría de calidad, que es la red de matemáticas, la de convivencia y paz. Entonces, por lo menos en Antioquia, uno sí ve que los docentes sí saben qué es la colección semilla, además porque es una, o lo que nosotros siempre hablamos es que es muy diferente cuando a una vereda llegan esos libros y es el único material que tienen los niños, entonces, los mismos niños se apropian de los textos, lo que hace que el docente se vea interesado por la colección semilla, de pronto, diferente a las dinámicas acá en la ciudad en el que el niño tiene más acceso a la información como tal, un niño en una vereda que está tres horas de, no sé, de Concordia que queda a otras tres horas de acá de Medellín, la única posibilidad que tiene de leer e incluso llevarse el libro para compartir con su familia en la casa es la colección semilla, entonces, en ese sentido, sí hemos encontrado y a través de otra estrategia, pues, pero también ahí vuelve como lo de la voluntad política que es la ruta de la calidad, uno se encuentra PACE que se han apropiado como de sus proyectos de lectura y escritura y oralidad, pero también lo que estamos diciendo ahorita. Digamos que esta primera pregunta, yo siento que hace un recorrido, de pronto, no nos habían acompañado antes en el seminario, pero lo que ustedes acaban de mencionar han sido todas las temáticas, o sea, ha sido una sesión solamente para hablar de biblioteca escolar y PI, por ejemplo, o solo una sesión para hablar de quién debe hacerse cargo de la biblioteca escolar, ¿cierto? Esos temas los hemos tocado, pero yo lo que quiero acá es, como esto es una sesión de cierre, además, ¿cierto?, del seminario de bibliotecas escolares, es también que recordemos y nos demos cuenta de que es reiterativo, ¿cierto?, que es reiterativo y que hay muchos asuntos que nos atañen, que en las discusiones, por ejemplo, que tuvimos cuando hablábamos de quién debe hacerse cargo de la biblioteca escolar, tuvimos invitado un profesional, un bibliotecario y un profesional, pero no bibliotecólogo, ¿cierto?, sino de otra profesión y al final las tres personas que nos acompañaban esa vez nos decían realmente quien debe hacerse cargo de la biblioteca escolar es quien sea una enamorada de la biblioteca escolar y yo creo que con lo que conversamos hay un asunto muy importante porque hay también personas que también son profesionales pero a veces no le meten esa fuerza que se necesita, fuerza para asuntos como los que ustedes estaban mencionando que fue otra de nuestras sesiones y es, además de la política pública, la inclusión a los planes educativos institucionales que eso no es una responsabilidad solamente de la institución, del rector, sino de los profesionales o los encargados de la biblioteca escolar y es establecer ese diálogo con la institución, conocer el PI por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo soy en la institución, ¿conozco el PI? ¿Ya te lo voy a dar? Bueno, ahí hay varios asuntos que nosotros hemos venido tocando pero que quisiera enlazar con la segunda pregunta y con algo que está pasando en este momento. La última intervención que Marta hace por ejemplo trae a esta discusión el tema de lo que sí ha hecho y cómo se ha, digamos, generado tal vez algo de infraestructura, se ha dotado pero ¿eso qué? Nosotros a veces en nuestro afán esta es una apreciación también de acuerdo pues a lo que en la escuela venimos trabajando y acompañando el Ministerio de Educación tenemos un afán desmedido porque las bibliotecas escolares funcionen ya. En el país pasa eso a nivel nacional. Entonces eso ha hecho que tengamos por ejemplo dotación y que hayan políticas que se van parando, o sea que entonces depende de quién llegue porque no tenemos una política pública de bibliotecas escolares. Sin embargo en este momento a nivel nacional porque entonces yo acá hago el enlace a nivel nacional ya hablamos de la municipalidad ¿cierto? del departamento a nivel nacional lo que se está tratando de hacer en este momento es ver cómo se potencializan esos insumos que ya se dieron. O sea no más dotación ya tenemos una mínima o mucha dependiendo del tamaño de la institución como el INEM o la escuela rural pero ahora ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso requiere lo que nos decía también Marisol requiere formación ¿cierto? Requiere saber qué vamos a hacer con ello requiere unos lineamientos claros de la biblioteca de saber a quién se le carga cómo se presta si va a estar la colección cerrada si va a estar abierta ¿cierto? Entonces ahora y aprovecho para invitarlos a la próxima sesión de febrero la próxima sesión del 2016 la primera que es una mirada a las bibliotecas escolares del país a través del proyecto Pásate a la biblioteca escolar que es un proyecto que lo que está haciendo en este momento es tratar de soñar el proyecto de biblioteca escolar o sea si ya tenemos colecciones ¿cierto? si tenemos digámoslo algunas cosas nos hacen falta muchas no tenemos también muchos libros para descarte no tenemos catálogo no tenemos profesional entonces ¿cómo nos vamos a soñar esa biblioteca escolar? que es en este momento lo que está tratando de empezar a hacer el ministerio con un pequeño vienen en febrero para que conozcan un poco más del proyecto pero es un pequeño piloto porque además ni siquiera sabemos qué pasa en nuestras bibliotecas escolares es decir por ejemplo Marta nos dice nosotros trabajamos ahí vimos lo que pasa lo vivimos pero a nivel nacional o sea en Colombia nosotros no sabemos cómo están nuestras bibliotecas escolares es la primera vez en 30 años en manos del ministerio y palabras del ministerio de educación y el plan nacional de lectura que vamos a tener un diagnóstico inicial para ver qué pasa en las bibliotecas escolares del país y no de las dos mil y punta que hay de cuatrocientos a cincuenta para empezar ¿sí? de lo que estuvo como regular aún y estaba como dando entonces en febrero conversamos al respecto ¿cierto? entonces yo voy a enlazar con la segunda pregunta para darles las palabras a ustedes que esta sería como la pregunta para irnos también dando alguna continuidad con lo que ustedes estaban planteando y es ¿qué va a pasar en el futuro con esas bibliotecas escolares en relación con esa política pública que tanto nos hace falta? o sea ¿será que esa política pública así será viable? ¿qué significaría soñando que tuviéramos una política pública de bibliotecas escolares? o sea ¿cómo podemos también nosotros pensar en impulsar esa política pública de bibliotecas escolares? no solamente para Medellín y Antioquia ¿sí? sino a nivel nacional y ¿qué exigiría esa política pública para nosotros como actores sociales que somos y que estamos entonces hablamos de agremiaciones de profesionales de personas a cargo de la biblioteca escolar? ¿eso qué exigiría de nosotros? bueno a ver es que la es tan complicado el tema es tan profunda la herida que hay sobre la biblioteca escolar que ni siquiera y es una queja que yo ya la puse como estudiante y como egresada y que conste que soy egresada nueva por más vieja que sea yo me gradué hace poquito de que en la escuela no se habla de la biblioteca escolar sino por medio de un seminario muy chiquito y que las prácticas no te obligan a ir a una biblioteca escolar sino escoge la pública que quieras o la red de bibliotecas o el sistema de bibliotecas la biblioteca pública no es visible ni siquiera desde las instituciones donde estudiamos los bibliotecólogos no es en la en la escuela no es en la javeriana no es en las allí no es en la del quindío entonces si los profesionales tampoco la vemos y tampoco la conocemos no podemos trabajar con ellas ni para ellas ni por ellas ni sacarlas adelante yo sé cómo se enamora una persona de una biblioteca pública porque los conozco la mayoría de mis compañeros son de biblioteca pública pero somos muy contados y tal vez saben por eso tienen ese sentimiento tan profundo de la biblioteca escolar porque es algo que necesita primero caminar solita crecer fortalecerse saber de qué está hecha dónde está hecha y cómo está hecha empezando por los colegios los colegios no la quieren en muchas oportunidades porque es un salón de clase menos para recibir menos plata por sí dos cuando la tienen es cualquier cosa ponen un favor político a trabajarla no cuando tienen un bibliotecólogo como tienen ahorita algunas instituciones y algunos yo conozco un bibliotecólogo que hay en una veredita de Amagá es un muchacho muy querido es ese amor como dices tú esa entrega que se tiene que tener y dormir en la biblioteca pues dormir en la escuela y vivir en la escuela y trabajar en la biblioteca siempre como ella decía los libros de la colección semillas son algunos los únicos libros que tiene una biblioteca en muchas partes del país pero si uno llega con una idea de venga involucremos a la administración de este municipio de esta veredita de este pueblito chiquito digamosles que vamos a que el inventario de los libros pasémoslo al municipio para que no afecte al rector o al bibliotecario miremos que podamos hacer una red hay un servicio ahí está miles de programas el COA y otros que son gratis que podemos hacer que nos vemos que que encontramos que el rector que el alcalde que el encargado de la Secretaría de Educación tampoco quiere ni conoce ni sabe de la biblioteca escolar entonces no pero si para eso está la pública para eso están los parques educativos para eso están los parques biblioteca entonces tenemos una resistencia muy grande desde la misma institucionalidad y desde la misma escuela de bibliotecología qué pena sí porque es que no es que no es tema recurrente en la escuela la escuela es tiene que hablar de la pública de la universitaria de la especializada y de la escuela con letra grande porque es que de ahí aprendimos nosotros a leer para llegar acá y para hacer un plan de lectura en una biblioteca pública entonces es donde está esa entrega y ese interés el ministerio tampoco el ministerio es tenemos no sé cuántos miles de millones para la colección semilla hágale tenemos un montón de promotores que trabajan porque yo era la coordinadora de todos los promotores de la colección semilla para Medellín vaya hágale trabajaba divinamente pero todo se suspende porque en el momento preciso había que empezar con el pileo entonces no dejan desarrollar ninguna idea porque la biblioteca pública tiene ese éxito porque todo lo desarrollan y lograron su política pública y lograron salir adelante y la biblioteca escolar echa para atrás porque no nos apoyan ni siquiera desde la institución donde está metida la biblioteca yo los invito yo soy una amante de la biblioteca escolar la adoro yo los invito a que esto que estamos trabajando y que ha hecho la escuela con este seminario y los profes y todos los que estamos aquí es la biblioteca escolar necesita total entrega trabajar la biblioteca escolar desde cero generar proyectos acordes y muy grandes al mismo tiempo es que no es primero construir la escuela llenarla no es trabajar todo al mismo tiempo hay que trabajar 6, 7, 8 frentes al mismo tiempo capacitar al bibliotecario arreglar la biblioteca que se está cayendo tratar de que la colección semilla y los libros funcionen mirar que la comunidad educativa llegue a la biblioteca mirar que el docente acepte que su clase pueda apoyarse en los contenidos de la biblioteca escolar mirar que el rector la meta en el PEI en el consejo académico del colegio lo metan en el PEI y lo tengan en cuidado y que con eso esa herramienta en la mano podamos acudir al ministerio y decirles vea mientras tanto mientras estemos cojeando en tantas cosas no hay manera de que el ministerio nos pare bolas tú y yo acudimos a los encuentros que había de política pública en el ministerio en el 2013 y 2014 tú no fuiste yo estuve allá se trabajó en todo el país había mesas fueron ocho mesas de trabajo hicimos un montón de cosas teníamos lista todo un anteproyecto de política pública dónde está lo de lo que decía que lo del inventario lo de caracterización de las bibliotecas escolares de todo el país es un programa que se iba a hacer con dos mil y pico de bibliotecas y resulta que salió sacaron la mano y hubo medio se terminaron con cuatrocientas para caracterizar dos mil en diferentes como dices tú escuelas que no tienen nada que ver la una con la otra nada tiene que ver la de la Guajira con la de la Amazona ni la de Medellín con la de Bogotá ni la del Huila con la de Santander son total contextos diferentes entonces dónde está ese respaldo que necesita la institución de biblioteca escolar desde la escuela de bibliotecología desde la universidad javeriana desde la Salle desde la universidad del Quindío que es donde formamos los profesionales para esto para llegar a la biblioteca escolar el SENA está formando bibliotecarios técnicos bibliotecarios muy buenos el SENA pero no vamos a dejarle la profesión a ellos o si qué pena si alguno es técnico bibliotecario se está especializando estudiando en la escuela pero no le podemos dejar eso yo creo que eso podría ser un tema de discusión para otros seminarios además bueno no sé porque por allí están alzando la mano tan que sal vamos a tratar de ser cortitas con esta intervención porque tenemos solo hasta las 6 faltan 20 minutos entonces tratamos de ser cortitas para poderle dar intervención al público yo parto de un elemento básico es que una política pública bibliotecas escolares no es aislada de una política pública de educación porque es que desde la política de educación es de donde parte el elemento de la biblioteca escolar uno ve cómo está débil la educación en el país y lo ve por las pruebas aunque eso no es lo más significativo en muchos casos pero eso da respuesta también a muchas situaciones primero pienso eso que es salir de una política pública de educación segundo vuelvo y lo repito que sean proyectos con una planeación clara a mediano y largo plazo no un proyecto específico de una entidad o de un ente político o de una administración sino de un proyecto a largo plazo que toque todos los elementos de la biblioteca escolar desde la infraestructura hasta el recurso humano ese es el otro elemento fundamental si somos capaces de ir concatenando todo eso tendremos luces para una política pública de bibliotecas escolares y yo le quitaría de la política pública de bibliotecas escolares una política de bibliotecas escolares pública y privada eso tiene que ser para todo el mundo y eso se basa en una buena legislación también porque desgraciadamente nuestra cultura muchas cosas se dan por ley aunque no nos guste entonces si hay una ley a veces no la brincamos por débil pues tiene que haber una legislación más fuerte frente a cómo debe funcionar una biblioteca en toda la infraestructura de la institución y por último como para dar unos grandes rasgos de lo que pienso yo de llegarse a una política pública es concatenar esa biblioteca con la entidad con el desarrollo de unos comités o sea mejor dicho hacer parte de la institución no ser una parte sino ser una hacer parte de toda la institución de lo educativo de lo administrativo de la toma de decisiones y eso se hace ya desde el otro elemento de la otra esquina que si es una formación una formación fuerte en liderar todos esos procesos de cambio que debemos generar para que exista esa política eso desde fuera nadie la va a generar sino a un interés de quienes realmente trabajan al interior de estas entidades o ven la necesidad de la existencia de ellas como para hablar así grandes rasgos para no quedarnos aquí bueno no yo soy breve porque pienso algo muy similar a lo que han dicho hasta el momento yo pienso que como personas y enamorados de la biblioteca escolar nuestra labor es hacer que todas las personas dentro de un establecimiento educativo también se enamoren de la biblioteca escolar y de lo que conforma como tal la biblioteca escolar y en ese sentido también me pienso es una política de bibliotecas escolares que conciba la biblioteca escolar como un espacio de formación no de relleno que también vincule a los docentes a padres de familia incluso hasta los mismos egresados de las instituciones educativas y que sea y que sea como pues lo que uno llama un espacio de formación B dentro de la pedagogía en el que se aprenda jugando en el que se aprenda a hacer y se aprenda a hacer al mismo tiempo más o menos eso son como lo que yo me imagino de cómo debería de ser esa política de bibliotecas escolares pero que empieza desde nosotros y también enamorar a las personas que trabajan con nosotros de la biblioteca escolar porque en la medida en que las personas se apropien de la biblioteca escolar un directivo docente puede también desde otro ámbito también como fortalecerla o hablar acerca de esa política de bibliotecas escolares o fortalecer también la creación de una política escolar de bibliotecas escolares Hola buenas tardes bueno es que hay sentadas ahí dos experiencias en dos líneas muy disímiles y es la experiencia de una biblioteca escolar en el ámbito privado y la experiencia de bibliotecas escolares en el ámbito público que son lógicas si uno las piensa en contraposición si se quiere porque la dinámica económica hace que por ejemplo Marisol tenga un proceso del cual sé y he podido ver tiene colección una colección excelente la está nutriendo regularmente no sé no sé cómo te mueves con presupuesto pero tiene una colección 270 libros de colección semilla es en pueblo de ciegos decía mi mamá el tuerto es el rey es ese tuerto ¿cierto? apenas 270 para 500 o 700 alumnos la colección es muy buena pero es insuficiente completamente insuficiente entonces no podemos esperar mucho con muy poco que hay en este otro ámbito entonces Marisol tiene experiencia tiene convicción ha logrado una lógica de posicionamiento en su institución que es lo que ella plantea del lugar de la biblioteca escolar del lugar del mediador y entonces yo la oía y veía a las dos y me preguntaba ¿cuál sería el aporte entonces si la biblioteca escolar privada tiene lo que uno quisiera que tuviera la biblioteca pública? ¿cuál sería el aporte de esa biblioteca privada a los nuevos procesos en los que están dando la biblioteca pública? y Marisol no hago la pregunta con un ánimo de corchar ni de nada sino y no las comparaciones no son odiosas eso es mentira las comparaciones son necesarias para poder mirar realidades y yo hago la pregunta es y me preguntaba entonces los dos vamos por un mismo objetivo formación de lectores usuarios plenos de la cultura de la cultura escrita ¿cierto? mi pregunta de la biblioteca privada la tuya ¿puedo dar cuenta de esa formación de usuarios y lectores plenos de la cultura escrita? ¿cómo incide el que haya colecciones? ¿cómo incide el que haya un mediador permanente? ¿cómo incide todo tu experiencia ahí? ese sería un aporte y sería un diálogo permanente de la biblioteca privada a todo este proceso que se inicia y cómo se haría y bueno y la otra pregunta que la planteó alguien también y la ley general de educación cómo está planteando la biblioteca escolar en ley general y qué se va a hacer para que eso cambie porque cuando yo la última vez hace años que leí ley general era el centro de recursos para el aprendizaje que es insuficiente para lo que necesitamos que sea una biblioteca escolar tienes toda la razón en la pregunta y es claro y por eso yo a veces cuando ando pública digo también díganos a nosotros porque nosotros estamos en la privada y a mí siempre me ha preocupado eso es que los de la privada están allá y los de la pública están acá y estos son los ricos y estos son los pobres y estos tienen todo vea la experiencia me ha enseñado que no es tener mucha plata ustedes creen que porque yo estoy en un colegio privado tengo el propuesto más grande del mundo no crean pero las ganas no me faltan ni la forma de inventarme conseguirme los libros tampoco nosotros no dejamos de comprar libros dentro del año me la rebusco como sea pero ese no es el problema ¿cuál es nuestra responsabilidad? y me tocaste al corazón claramente miren yo tengo muy claro y trabajo en una institución que no solamente tiene colegios privados sino públicos y no solamente en Medellín sino en cuatro ciudades del país y no hablando del colegio tal compañía de María la enseñanza del cual yo puedo dar fe empecemos porque yo soy exalumna por algo soy bibliotecóloga enamorada de los tercero primario en la biblioteca metida y yo soy bibliotecóloga y conozco 23 bibliotecólogas del colegio porque nos enseñaron a adorar el colegio en la biblioteca pero hay un compromiso social y es un compromiso que partimos desde la institución entonces estamos haciendo una revisión de las bibliotecas públicas de la compañía y yo tengo un sueño que espero no jubilarme ni que me pase nada antes de cumplirlo es una red de bibliotecas en que las públicas y privadas estemos en la misma red ya la empezamos eso era utópico sin embargo cuando uno quiere esto hay que pelearlo y entonces hablamos con los entes superiores hemos ido convenciendo y hay aprobada la posibilidad la posibilidad no la realidad de la red yo pienso que hay un deber de las bibliotecas escolares privadas como lo hay de los colegios privados que han ayudado a colegios padrinos digamos de ayudar pienso que debemos empezar internamente pero esa experiencia nos tiene que dar para aportarle a otros yo personalmente a todo el que me llama y me pide ayuda lo poquito que sé lo aporto procuro aprender de todas y les voy a decir algo muy delicado digamos le he aprendido muchísimo más a los compañeros del grupo de lo que yo sabía yo todo lo que tengo no es inventado por mí está creado por la experiencia de otros pero para redondear es tú tienes razón hay una responsabilidad muy grande no solamente las privadas con las públicas sino las públicas con las privadas las públicas con las privadas en qué sentido debemos salir a aprender otras experiencias y no quedarnos en que eso es intocable están allá y eso no es de nosotros y las privadas salir a aportar algunas de las posibilidades que tenemos diferentes a los otros en conclusión el único resultado real frente a las bibliotecas es un trabajo compartido de experiencias sin diferenciaciones ni de estratos ni de clases a la hora de gustarnos en la biblioteca eso da lo mismo que seamos de privada o de pública nos gusta o no nos gusta nos sentimos realizados en el trabajo que hacemos no nos sentimos realizados influimos en la biblioteca o no influimos nos metemos en los instamentos de la institución o no nos metemos y eso estemos donde estemos eso es igual de difícil en la privada yo recuerdo cuando empecé en consejo académico a mí me miraban como el bicho raro porque usted está en consejo académico si usted no es profesora porque yo tengo que estar aquí hasta que quedó escrito que tengo que estar y ya acostumbraron usted por qué está en consejo de desarrollo institucional porque yo tengo que estar aquí y por qué si usted no es docente no es administrativo pero yo pienso que tengo que estar aquí por esto y esto entonces no es cuestión de si soy privada o pública es cuestión del convencimiento de que hay un proyecto real para ofrecerle a las instituciones para la mejora y voy a cerrar diciendo algo muy maluco y suena como pedante y eso se demuestra los resultados académicos del colegio y la enseñanza demuestran por qué es importante una biblioteca escolar lleva yo llevo 16 años y no es conmigo la biblioteca es muy buena yo a todo el mundo le digo me puedo creer porque yo no la hice la estoy cuidando a mí me tocó el fruto de esa biblioteca pero es una institución que lleva muchísimos años en los primeros lugares no nos debe consolar mucho porque es en los primeros lugares de Medellín ni de Colombia pero en los primeros lugares en lo académico digamos y además somos un país con muy mala educación pero digamos que dentro de lo que estamos como dices tú en el país de ciegos el cuarto rey y siempre nos lo hemos cuestionado ¿por qué? y siempre desde las directivas ha salido uno de los factores es la biblioteca a mí eso me da mucha tranquilidad y certeza de que por ahí sí es no, pues básicamente lo que yo quería hablar era como reafirmar un poco lo que decía con su hijo y que se me parece importante respecto a la biblioteca escolar no marca la diferencia que el libro en el contexto sí en el contexto escolar porque tenemos unas utopías o unos ideales con bibliotecas privadas escolares muy interesantes pero también tenemos bibliotecas privadas desde que el bibliotecólogo el bibliotecario quien esté a cargo y la voluntad institucional es supremamente importante que nos toca desde cero de char y que creemos que por ser biblioteca institución privada tenemos todos los recursos y no o que ese bibliotecólogo o esa persona que está a cargo está ocupándose también de otras actividades que es lo que pasa a la mayoría de bibliotecólogos que no son propias de la biblioteca entonces esa lucha de mostrar estamos en una institución privada pero la biblioteca es esta la función en realidad y es luchar sobre todas esas cosas que tenemos para la biblioteca un presupuesto muchas veces no se tiene pues el presupuesto de los materiales que hay que comprar para el docente para dotación para sus clases pero de biblioteca como tal no hay que luchar desde cero entonces es un llamado a que hablemos de una sola de una biblioteca escolar independiente de que sea entidad pública o privada y que todos tenemos que meter la mano el corazón a sacar adelante este proyecto de biblioteca escolar gracias Natalia yo quiero cerrar como esta pequeña intervención y pregunta y debate que nos abre consuelo recordando la ley general de educación y la constitución en el cual la educación es un derecho fundamental y es público la diferencia y la diferencia es que tenemos instituciones educativas oficiales y privadas pero la biblioteca escolar es la biblioteca escolar independiente donde esté con recursos o con menos recursos o con profesional o sin profesional pero es la biblioteca escolar y vamos a cerrar invitándolos les voy a prestar a ustedes también estas tarjeticas y Sandra me ayuda repartiendo las otras porfa invitándolos a que nos podamos seguir viendo acá mismo el próximo año en el seminario abierto bibliotecas escolares vamos a tener programadas 10 sesiones durante el año sabemos que nos vemos todos los terceros miércoles del mes a las 5 de la tarde en la biblioteca de la escuela bibliotecología y vamos a tener diversos temas que ustedes van a poder observar ahí uno por ejemplo que es este último que no alcanzamos a desarrollar bien y es que pasa con una ley de bibliotecas escolares como vamos que nos hace falta que será por ejemplo en septiembre pero también hablaremos sobre el tema de pedagogía de la biblioteca que es algo que hemos estado tocando durante todo el año y es como en una biblioteca escolar es fundamental también tener un conocimiento pedagógico para que pueda tener otra connotación o por ejemplo a ver en febrero ya les conté que vamos a tener una mirada al proyecto Pásate la biblioteca escolar y lo que está pasando en el país en bibliotecas escolares y así ustedes pueden explorar entonces la programación invitar a sus conocidos a sus amigos porque además eso que estamos conversando hoy acá y la intención de que nos reunamos es eso que podamos tejer juntos y juntas o sea que construyamos les agradecemos mucho su participación esperamos pues volverla a saber por acá en los seminarios abiertos y a ustedes también por acompañarnos y a ustedes y a ustedes